A toda la comunidad de la Universidad Mayor de San Simón, como rector de esta prestigiosa institución, me dirijo a ustedes en estos momentos de incertidumbre generados por la reciente Sentencia Constitucional Plurinacional 046-2024. Comprendo la preocupación que esta situación ha suscitado y es mi deber abordar este tema con la seriedad y responsabilidad que amerita. En primer lugar, quiero enfatizar que nuestra posición se basa en el más profundo respeto por las instituciones del Estado y el orden constitucional. Sin embargo, es nuestro deber defender la autonomía universitaria y los procesos democráticos que hemos llevado a cabo. La sentencia en cuestión se refiere a hechos ocurridos el 2022, a las decisiones tomadas en preparación para nuestro tercer congreso universitario. Desde entonces, nuestra universidad ha avanzado significativamente, implementándose formas y tomando decisiones cruciales para nuestro desarrollo institucional. Quiero asegurarles que defenderemos con firmeza nuestra autonomía y los procesos democráticos que hemos llevado a cabo. Al mismo tiempo, mantendremos nuestra disposición al diálogo y nuestra adhesión al Estado de Derecho. La fortaleza de nuestra universidad radica en su comunidad. Les pido unidad y confianza en este proceso. Juntos superaremos este desafío y continuaremos construyendo una universidad más fuerte y comprometida con la excelencia académica y el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias por la atención y compromiso con nuestra querida Universidad Mayor de San Francisco.